y fíjense que todo ese proceso que estamos hablando lo que se está sacando aquí se está sacando bien única exclusivamente bien bien ahora vamos con el líquido fíjense aquí está el sustrato se regó aquí lo va recogiendo fíjense cómo está por esta altura seguimos ordenando aquí otro tipo donde lo vas sacando en tuberías más grandes en habitáculos más grandes va drenando también la idea no es que corra muy rápido la idea es que drene ok goteadito lo más goteadito posible más pendiente del 1% después que ya el humo líquido está listo cuando lo vamos a almacenar previo tratamiento que le hicimos al envase lo mejor lo más recomendable es cernirlo se cierne ok se cierne se cuela perdón la idea colocan una tela con un embudo colocan el embudo dentro de la tela dentro del embudo y van aplicando el que van obteniendo aquí para la parte de práctica del taller ok vamos a ver no 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 con un recipiente perfecto. Es refrescante humo de londres. Y hamburguesa de londres. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa. Un panapalos de londres. Para la hamburguesa de londres. Si, yo la pongo. Claro. El otro no tenemos esto. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Fíjese tan bonita que está esa. Esta cuarenta. La idea siempre es colocar el habitáculo. El habitáculo es un sitio donde podamos tener. Donde va a drenar. Aquí lo importante es el drenaje. Y hay que hacerlo muy bien. Porque si después tenemos esto. Pul de sustrato. Se tapa el drenaje. Nos metemos en un aperoco. Ok. Fíjese aquí. Aquí es lo que va a drenar por este huequito que está aquí. Aquí va a quedar abajo. Aquí posiblemente tengamos problemas con drenaje. La lombriz se tapa el drenaje. Le estamos aplicando el agua. En una semana se pone eso que parece una cochinera. ¿Aumento de temperatura como lo viene? Todos los días. Los primeros 15 días la vamos a entregar. Todos los días. Para evitar la subida de temperatura. Pero ya en condiciones óptimas la idea es que ustedes previamente cubren el sustrato. Lo laven. Lo drena en sus tres veces. Y luego lo cubren aquí definitivamente. Definitivamente. Pero me interesa hacerles todo el proceso. Puede ser que quiero hacerlo aquí. ¿Cuál es la proporción? 50-50. 6-0. 6-6. 6-6. Anímense compañeros. Participen. Eso no es caca. Eso no lleve. Eso es lo que es real. Eso si es. Porque si no la venden igualito la están ahorrando. Esto es un plato. Esto es tan raro. Los alacranes nos volvortinan para otro lado. Jejejeje. Cuando vemos que lo le escriba el hombre y se puede. Bueno, si ustedes cuidan estas rincheras. Aquí tienen para que lleven toditos. Ahora si no las cuidan, se las venden. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Pero tiene que ver quién las riegue. No las voy a regar yo. No. No. Estas son bastantes. Lo que tienen que ponerse de acuerdo. El que quiera llevar los rincher tiene las cuyas. Un proceso de semillero. De una vez. De aquí. 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 Más o menos. De aquí. Cuando se habla de. El no curvo un kilo. Es. Lombriz pura. O por sustrato. Con sustrato. No. Fíjense que por sustrato lleva uno o el otro. Más o menos. Se habla de. De que mil lombrices adultas. Te pesan más o menos un kilo. Un gramo. Pesa una lombriz. Mil lombrices. Kilogrammos. Pero generalmente aquí. Cuando uno compra un sustrato. Es difícil determinar. Más o menos cuántas lleva. Pero está entre doscientas. Trescientas. Lombrices adultas. Yo estaba jugando. Era. Lombriz sólida. Si. El precio hace 150 miles. Alto contenido de proteína. Proteína pura ni más. Vamos a ver. Ya. 50% proteína. Ya. Vueltealo de allá para acá, de allá para acá voltearlo. Ah, del Perón. Entonces estamos hablando de algo como compota. El pH de 3, 4 días. Y no hay problema. No hay problema. El agua está bien. ¿Lo qué? No hay plástico o nada. No hay plástico. 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 El de conejo, el de oejo, el de chivo se puede utilizar directamente. No hay que esperar mucho tiempo que se descomponga. La idea es que hay que lavarlo. Mientras que el de ganado sí hay que dejarlo un poquito más de tiempo, que pasen más cierto tiempo. En las que me lavarán cualquier estierpo animal. Si tengo caballo, utilizo estierpo de caballo. Con las recomendaciones que dio el ingeniero. Si tengo de chivo, de conejo, de oejo, de cerdo, también se puede utilizar, pero hay que lavarlo bien. Fíjense, no los de cerdo son los mejores, porque cuando los alimentan con alimentos concentrados, eso está enriquecido. Entonces estamos enriqueciendo el futuro abono que nosotros estamos produciendo. Ese es buenísimo. Pero siempre... Preparad la misma cantidad. Más o menos completado. Seguimos. ¿Qué hiciste? Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. ¿Qué más? Ya tengo mangueras, tengo para allá, ya mangueras, mangueras mensales, tengo como todos los mangueras. Y por cierto, ya trabajé las cosas por la vida. Una recomendación muchachos, cuando ustedes pasen al tercer mes que es donde van a empezar a cosechar el líquido que van a utilizar para las plantas, el envase donde lo están recolectando, lávenlo bien y echenla en la empuagadita con cloro como hablamos. Que lleguen adelante, pero no le echen mucho cloro, una proporción más o menos baja, le es simplemente desinfectar. Ok, bastante agua limpia. Sería así como este, pero más largo. Si, no hay problema, un tubito de hierro que se lo solden. El tubo de hierro que aquí va a anexo a él, se le da la percoración por aquí y se le pone la tela aquí arriba. No, pero un tubo de hierro con un clavo le hacemos los huecos, se lo soldamos abajo y listo. Y entonces el tubo lo forramos con tela. Exacto. Y eso es todo. Y le pegamos cuatro patitas, lo que pasa es que aquí es plástico, uno de hierro es mejor. Ok. Menos rollo. Y entonces lo fijamos de una vez ahí y no tenemos ese problema. Pero más o menos tienen la idea de que es lo que es. La tela puede ser de mosquitero. Si, de mosquitero. Y aquí tú al centro hay que soldado todo, rellenado. Por aquí se está botando por el centro también. Él le mete una chapa ahí y se le solda. Ajá. Se le da un solo tubo de escape. La idea es que pique, para nada. Ok. ¿Oye estamos bien ahí? Estamos bien. Acá. 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 Ahí. Ajá. Mientras más rápido muevan ese, sacamos el hombri y metemos en aquel. La idea es que... Algo se le va a meter el hombri. Te voy a hacer un momentísimo. ¿Sí? No, no. Hay que arreglarlo también. No, ahorita no. Hay que arreglarlo también. Pero la idea es que cualquiera sea responsable y se arregle para que lo utilicemos. Vamos a dejar que siga drenando un poquito más para irnos volando. ¿Están los números, muchachos? Sí. Sí. Vayan a repartir los números. ¡Ey! Oigo el tambor. ¡Ah! Sí. Vamos a rifar. Oigan. ¡Amigo! Vamos a repartir total de... ¿Cuánto? Estamos repartiendo un número por persona. Los papelitos están en blanco. Al que le salga el número, fíjense, el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Uno, dos, tres. Hay cuatro de litro y medio y uno de dos litros. Ok. El que le toca el número tres, le toca el de dos litros. Dos de dos litros y uno de tres. Ah, dos de dos litros. Sí, estoy ciego. Dos de dos litros y tres de uno y medio. El número es ganador. Epa. El único de la gana. 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 ¡Ah! La muchacha de allá, pues recogen ahí. El único de la gana. El único de la gana. Con ella que es Mendes, porque me dé suerte. Ajá. El único de la gana. Vaya recogiendo, güey. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Allá y aquí hay. Uno por cada uno. ¡Chucho, háblame! ¡Chucho! ¿Dónde vas a llevar? Te agarramos, te agarramos. No, todavía no. Vamos rifando esto. Cinco. Número. ¿Quién le ha salido el número? ¡Nadie! El cinco. Antonio se llevó el número cinco. El número cinco. El tres. El tres. El tres. El uno. Antonio, ¿de qué lado? El tres. El uno. El tres. El uno. El uno. El de nada. Ajá. El uno. El de nada. El número cero. El después. Aquí está el cuatro. El cuatro. El número cero. El cuatro. ¿Quién? Falta el dos. Falta el dos. El dos. Yo también. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. Cero, otra vez, luego. En cero, de nuevo. Ni un pañuelo para los otros. Acuérdate de que se la que es la tina. Vamos otra vez. El número, el que le salga el uno. Se va a llevar el envase de diez litros. El que le salga el dos, se va a llevar el saco de cincuenta kilos. El que le salga el tres, del tres adelante, los tres de litro y medio que quedan aquí.